Tiquilpan y sus escenarios serán sede de una producción cinematográfica luego de que la productora Nave MX escogió nuevamente al municipio para integrarlo a la película Destino 3, Pueblos Mágicos de México donde serán presentados lugares, personajes emblemáticos en una cinta que se exhibirá en los próximos meses en salas de Morelia, Monterrey y Jalisco Iván Magallón Fonseca, pintor y promotor cultural internacional informó que luego de una llamada telefónica de los directivos de la empresa productora se acordaron que serían las instalaciones del Temazcal y una galería del propio artista donde se iniciará su trabajo